muy buenas a todas y a todos soy ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de final fantasy 12 de zodiac age bueno pues en este capítulo vamos a pillar el barco volador vamos a pillar el estral y vamos a ir ya a la misión principal a la historia que ya hemos hecho todas las misiones secundarias que podíamos hacer ya respecto a lo que podemos hacer y respecto a nuestro nivel vamos a embarcar y nos vamos a ir aquí a las cataratas de ridorana que están aquí mismo y van a pillar el barco y a la venga a que se suba aquí van ahí todo contento y nos vamos volando pues durante la historia principal pues haremos iremos a estos dos sitios uno serán las cataratas de ridorana que es el sitio corto y el otro será el gran faro que ya será el sitio más largo más más grande que es una torre de me parece que eran 100 pisos yo creo que esto es un clásico de los final fantasy lo de hacer un una torre de 100 pisos evidentemente los 100 pisos no los haremos en un solo capítulo ya ves tú que si no el vídeo me dura cuatro horas iremos dividiendo en diferentes partes y ¿Qué es eso? Vamos a avanzar por aquí. Aquí tenéis el punto de guardar por si queréis recuperar PMs o guardar la partida o lo que queráis. Vamos a ver este cofre que tiene. Una poción X. Aquí podemos fiar bastante cosas, una armadura de corcel le hemos robado. No hay nada, el abeliz. Bueno, el abeliz este es de Tiranosaurio. No huyas, hombre. El abeliz, el abeliz es monstruo raro. Bueno, como es monstruo raro ya lo iremos a buscar cuando hagamos otra vez el último vídeo de los monstruos raros. Igualmente, aunque hayamos cazado el abeliz ahora mismo, da igual. Cuando hagamos el vídeo lo volveremos a coger. Y así tenéis todos los monstruos raros así todos juntos. En diferentes vídeos, claro. Vale, has obtenido la pezuña del mérito. Hostia, pues el abeliz este solo se puede conseguir una vez. Bueno, pues pondré algo... Ya pensaré en algo, supongo que lo pondré en la descripción. Aquí otra poción X. Y por aquí me parece a mí que no hay nada más. Ok, pues vamos al... Vamos por aquí. Otra poción X. Aquí el coliseo. Metas trampas de mierda. Hijo de Omnigura, guay. No sé si hay algo más por aquí. Me parece a mí que no. Y a ver, habría que salir por esta zona. Eh, pues... Me parece a mí que no, que no. Que no es por esta zona. Pero bueno, igualmente. Mira, aprovechamos y pillamos el cofre con una otra poción. Y ahí al fondo hay otra. Pero no podemos ir. Porque los protagonistas no pueden saltar aquí un espacio. Pueden destrozar dragones y monstruos gigantes y cosas así, pero lo que son... Ahora, ¿lo quieres aquí hacer algo? Pues no. Saltar un hueco o bajar un escalón no se puede. Vale, 351 guiles. Esto... Un poquito... Me... Todo hay que decirlo. Eh, vaya por dios. Vale, por aquí no es. Era por la parte más al norte. Ahí está. Vale. Eh, vamos a por los Cassis. Nice. Vaya. Ya me he dejado aquí sobado. Vale. Diría que este cofre... Eh... Este cofre es único. Vale. Netsuke de Faisan. El Netsuke de Faisan lo que hace es aumentar el poder de la... De los objetos. Que las pociones te curen más. Vale. Una poción X. La armadura de Corcel. Oglet inutil. Y a ver. A ver la Ultimanties. Ay, coño. Me ha hecho él inútil. Qué rabia. Por aquí no hay absolutamente nada. Y vamos a irnos... Bueno, un momento que me cargo aquí el ultimantis. Vale, 93 giles. Aquí diría que esto es cofre único, que sería un par de botas gilie. Las botas gilie no me acuerdo qué hacían. Las botas gilie eran... Bueno, inmune al óleo. Bueno, antes de nada, voy a hacer una cosa. Voy a equiparle el Maximilian a la Penelo. Que aunque pierda un poquito de vida... Ganas en defensa, en defensa mágica, en fuerza y en rapidez. Y como Penelo es de fuerza y rapidez... Pues esto le irá, vamos, de coño. Muy bien. 160 giles. Uy, mira, coño, había un cofre aquí. Ahora, 294 giles. Otro cofre más aquí, que nos dan 122 giles. Ahí lo... 2, 2, 2. Vale, vamos a continuar por aquí. El camino es bastante lineal. Así que pérdida no va a haber ninguna. Lo único es un poquito lioso en la parte del Coliseo. Pero aparte de eso, pues... Nada que digas. Hostia, es súper complicado, no sé qué. A ver, cristal de la memoria. Para guardar la partida y todo el rollo este. Y aquí... Un palo hornado. Un palo hornado, que esto es para la... Para Fran. Bueno, bien. Palo hornado, ningún elemento, ataque, 88. Eso. Bueno. Pues sería un palo más potente de lo que ya tenía. Párate que lo voy a apuntar en la lista. Del 100% y todo el rollo. Vale. Palo hornado. Vale. Apuntado. Y vamos al sitio este, que sale un interrogante. El gran faro de Ridurana. Y aquí... Vale. Aquí toca el primer boss de... Antes de entrar en el... En el gran faro, que es este especie de... Este dragón zombie. Con sus moscas y sus gusanitos ahí revoloteando. ¿Estás revoloteando? Vale. El Hidro. Te va a ejecutar maldición. Tócatela. Muy bien. Vamos a darle con la lanza sagrada. La lanza sagrada es un... Como es un bicho no muerto. La lanza sagrada, vamos. Esto es fetén. Cualquier arma que sea... Arma de luz contra los muertos va perfecta. Pues venga. Vamos aquí a darle el golpecito de gracia. A ver si me sale la... La sublimación de la Darnesh. Que es la última que me queda. Y así me saco el trofeo. Daría... Daría guay. Daría guay. ¡Tocatela! 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 ¡Suscríbete! ¿Aquí la hostia de hielo? Bueno, me parece a mí que con esta combinación no me voy a sacar la de la oscuridad. ¿Dónde está? De momento llevamos a ver unos... Uno o diez golpes. Este será el número once, con la energía oscura de Bash. ¡Ah! ¡Milástico! Bueno. Me parece a mí que con esta combinación no... no. Horror blanco. Bueno. El de hielo, ¿no? Sí. ¡Pumba! ¡Vale! Pues ya está, monstruo eliminado. Si vas a un nivel cuarenta y siete, el monstruo se puede hacer perfectamente. Como nos hemos entretenido en hacer misiones de monstruos raros y misiones secundarias, pues vamos un pelín machetados. Pero bueno, si tenéis aquí... Armas con elemento luz, usadlas. Es lo mejor para los monstruos así no muertos y criaturas del infierno. A ver estas de aquí. El hijo de duplo. Un anillo de rubí. Anillo de rubí, no sé si lo tengo. Ese es el primero que tengo. Anillo de rubí, no. Ya lo tenía antes. Vale, pues el anillo de rubí... A ver qué era. Efecto continuo espejo. Vale. Pues si tenéis magias y todo eso. Y aquí no hay nada. Aquí en teoría debería haber algo. Debería haber algo, pero... Ah, vale. Hay uno... El anillo de rubí aparece con un 100% de posibilidades. Y el guijo... Y el guijo de duplo... Con un 75%. Lo que sería el omni... El guijo de omnicura y el... Y los brazales de berserk. Uno es con 75% y el otro con 25%. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar esta máxima de salir y volver a entrar. Vale, creo que ya me ha salido. Vale, aquí un berserk. El berserk es un accesorio. Vale, aquí el berserk sería... Efecto continuo locura. Vale, para un... Esto puede ser un accesorio bastante interesante para Bash. Ya que Bash es el DPS más puro y duro... Pues le puede ir bastante bien. Vamos a ponerle un anillo protector. Y aquí el guijo de omnicura. No, Fran. Hay algo que escriben. Hay algo que escriben. No, Fran. No, Fran. No, Fran. No, Fran. No, Fran. No, Fran. Ninete. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Antes de hacer esta primera parte con las cataratas de Ridorana vamos a guardar la partida. Vamos a guardar por aquí mismo. Y con esto lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo continuaremos avanzando por la historia y subiendo por el gran faro. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.